Hola, ¿cómo están? Pues ahorita tenemos visitas, tenemos una visita que se va a quedar por dos semanas, casi un poquito largo, pero bueno, les quiero presentar a la visita. Ella es Brissi, ¿eh Brissi? Brissi, Brissi. Brissi vive en el departamento de arriba con los vecinos y pues nosotros tenemos una especie de acuerdo que ellos nos ayudan mucho, este, los días que yo me ocupo ellos se encargan de peque, de sacarla a caminar para que haga sus necesidades y peque no se hace aquí adentro y viceversa, también cuando ellos necesitan ayuda, pues nosotros, este, nos hacemos cargo de Brissi. Te quieres ir de vacaciones y no tienes quien te cuide a tu perro, entonces tienes que pagar un hotel de perros o alguien que se haga cargo y vale aproximadamente 50, si tú le dejas tu perro a alguien, vale como 50 francos o 50 dólares por día y noche, entonces, este, pues sí sale una lanita, amigos, entonces por eso nos echamos la mano entre los vecinos y nosotros. Peque, caminar con Peque, yo estoy muy acostumbrada, pero con Brissi, bueno, ya me acostumbré porque ya son un par de años que nos hacemos cargo de Brissi a veces, pero fíjense que Brissi es un perrito que, yo creo que su raza tiene el olfato muy, muy desarrollado, entonces por lo mismo, ella es más difícil de controlar, siempre quiere andar oliendo, detecta de inmediato los animalitos, los ratoncitos, yo que sé, y es mucho más difícil de controlar. Este es mi rinconcito favorito para darme la vuelta aquí con Peque, para que se haga sus necesidades. Y este lugar, pues los que ven mis videos regularmente, pues ya, ya lo conocen porque aquí hice otros videos, hice, yo creo que mi primer video lo hice paseando por aquí, solo que era en otoño. Ahí al fondo lo que ven es el centro de Zúdich. ¡Gracias! 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 Ya regresamos a la casa y hace tanto calor, pues ahorita les voy a dar rápido de comer a las dos cositas estas que tengo aquí. Para Brissy nos dieron los vecinos su comida, yo creo que le compran una comida muy acá. Yo a Peque le doy una del súper purina y aparte le cocino, a veces le doy, la verdad que yo sí le doy de mi comida cuando no es así picante ni nada. Pero bueno, para Brissy no, ya nos dijeron que le demos aproximadamente 50 o 60 gramos dos veces al día. Entonces miren, ya empecé y esos son 116 gramos, pobre Brissita, yo creo que va a comer tres croquetitas. ¡Uy! Y son 86, ¡ay no! ¡Qué increíble! Bueno, bueno, 66, le voy a dar 6 gramitos más, miren nada más qué poquito y miren el tamaño de Brissy. ¡Te tiene una dieta, Brissy! Bueno y ahora lo que va a comer Peque, yo la verdad, esto que les voy a mostrar se lo hago a Peque cada dos meses. Le compro este tipo de comida y ya no crean que todos los días yo le cocino así a Peque o que está tan consentida. Yo compro en el súper de vez en cuando esto y esto es carne para perros y gatos y pues son puros pedacitos, pellejos y cosas que por lo general ya no se come uno o que cuando compras carne pues eso no se lo quita, ¿no? Entonces yo compro este paquete y se lo doy a Peque una, o sea me dura como una semana cuando se lo compro y como les repito, lo compro cada dos meses, algo así, porque tampoco debe estar tan consentida esta chamaca, ¿eh Peque? Bueno y pues ya les preparé las comidas a las dos, pero ¿qué plato creen que sea de Peque? Este, o tengo yo a Peque muy consentida o los vecinos tienen a Brissy muy limitada. Brissy, ¿por qué te dan un plato de perrito chihuahua, Brissy? Bueno y pues ahora ya nos dirigimos al Festival Caliente, es un festival que lo hacen cada año y pues como su nombre lo dice, se supone que del tema es Latinoamérica y hay mucha comida de todos lados, música y pues bueno ya vamos a encontrarnos con un par de amigos y pues ya nos vamos al reventón. Ya llegamos al festival, aquí es como ven está lleno de puestos, llenos de música, muchas cosas diferentes y al ratito se va a llenar todavía más, parece que va a llover, pero bueno, vamos a comer primero y como ven aquí vi un puesto de Tex-Mex o de tacos, como ven, Tex-Mex, ¿qué comeré? Tex-Mex o tacos de México, creo que ya sé cuál voy a escoger. Si, nada, buen provecho. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Como ven tuvimos que resguardarnos de la lluvia, así que pues qué pena con el techo que agarramos y pues luego luego ahí nos quedamos mientras empiezo a comprar unas cervecitas y pues a comenzar nuestra tarde. ¡Salud! ¡Buen provecho! 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 La foto del recuerdo no podía faltar. Estos taquitos son deliciosos. Ya los conozco todos los puestos de tacos de Zurich, los restaurantes mexicanos. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Y también, pues miren, como ven, se pueden comprar aquí vasos de estas bebidas. Y mucha gente, aunque llovió un poco, ya no va a volver a llover. Se va a quedar nublado el clima. Pero créanme que eso a mí me parece mucho mejor. ¡Hola! Me parece mucho mejor porque así no va a ser tanto calor. Se va a poder disfrutar la tarde mucho mejor. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Hidgruppen en Minsk Godfilmann Naked. Estos están salvos a una conducción de la tienda. Algunos de nuestros amigos no han comido Así que vamos a hacer una parada técnica Aquí, comida hindú Como ven, no importa de dónde sea la comida En este festival, el chiste es que estén Hola Jordi, estoy en la fiesta esperando para ti Este festival es el festival de música latina más grande de toda Europa Y como ven, hay diferentes tipos de música Dice música antiguo, está muy grande El área de este festival es de 32.000 metros cuadrados Así que ya se podrán imaginar Hay que ponerse muy bien de acuerdo con los amigos Para ver dónde se va a encontrar uno Porque si no, pues ya estuvo que nunca lo encuentras Les prometo que ya pasaron varias horas Y por eso voy a volver a comer No miento Y pues bueno, esta fue la comida que más me gustó del festival Es comida de Siria Y estuvo deliciosa Bueno, ya nos vamos de regreso a casa a descansar Que mañana tengo un compromiso muy interesante Y pues bueno, estuvo divertido el festival caliente Si vienen a Zurich en esta temporada, en verano No se lo pierdan Bueno, y esta es una fiesta que llevó a cabo una asociación Que se llama Gemeinsamtsnacht El objetivo de esta asociación es que Gente que vive aquí en Suiza Suizos o bueno, también extranjeros Se relacionen con refugiados políticos Y te toca invitarlos a cenar a tu casa Para que los conozcas más Y el objetivo pues es destruir barreras Destruir prejuicios que nosotros tenemos Y comprender un poco más su situación Comprender por qué toman esas decisiones de dejar su país Y pues fue una experiencia muy bonita Se lo recomiendo mucho a los amigos que viven aquí en Zurich Y miren, aquí todos Tú venías y tenías que traer un platillo para compartir Entonces comí muy rico porque había comida de todos lados Pero les recuerdo, o sea, esta asociación Lo que hace es que tú debes de invitar gente De esta, ellos te ponen en contacto con refugiados políticos Para que tú los invites a tu casa a cenar Y esta es como una carne asada Un picnic que organiza la asociación una vez al año Para pues como reencuentro para volver a platicar todos Y esta es como una carne asada Y esta es como una carne asada